Música Unos cargan santos para protegerse Y otros le rezan a Jesús Malverde San Cudas, Cadeo y la Santa Muerte Ven comiendo a Dios y a mi super del once Un cuerno cortito bien acomodado Lechera ajustada bien encapuchado Ganadas fusiles, mi equipo alterado De verde o de negro depende el trabajo Cuidar de la plaza es el objetivo Limpiar la de lacras también de enemigos Los guachos que al caso no llegan conmigo Si es que lo intentan yo los aniquilo Si soy de la mafia orgulloso lo digo Y sé que la vida la traigo de un hilo Más me vale madre de frente les digo Echando chingazos, limpiando el camino Música No todo es trabajo, también hay placeres Polvo pa'l cerebro, push pa' los pulmones Bandas norteños, vinos y mujeres Pa' darme un descanso, lujosos hoteles No sé que a mi cuero le pusieron precio Varios traidores quisieran cobrarlo O cala y se animen, en verdad lo digo Solo un pretexto pa' dejar muertito Mis manos manchadas con sangre de guerra Vente trastornada por tanta violencia Heridas sangrientas y algunas no sanan Solo cicatrices que en la mente quedan Si soy de la mafia orgulloso lo digo Y sé que la vida la traigo de un hilo Más me vale madre de frente les digo Echando chingazos, limpiando el camino Música